Sálvame, joder, sálvame Joder, sácame de esto Sabes que volví a fracasar en eso de intentar ser mejor persona Lo común se me escapa de las manos cuando intento agarrarte ¿Qué coño importa la coherencia cuando se trata de amarte? Tú solo procura no llegar tarde y sálvame cuando sea la hora Mi locura roza su límite y eres mi dependencia constante Si corro por páramos de precariedad y solo te busco De paso recoger una flor que pudiera gustarte O esconder mi orgullo entre arbustos y que las hojas del próximo otoño lo tapen Qué fácil era decir que lo nuestro era eterno como dijo Panero Pero que mañana toques mi puerta o no ya es otro cuento No encuentro la manera de decirte te quiero 28.000 palabras no bastan y ya solo me queda poder demostrártelo con hechos Por eso, ¿por qué no quedamos para tomar café a ver si desurjo? Y me salvas de estar dando tumbos en este jueves que pacta con el lunes Mira a esos mediocres creyéndose normales En mis condiciones estarían peor de lo que yo pudiera llegar a encontrarme No les falta razón cuando susurran que mis ojeras gritan socorro Que no se atreven a mirarme a los ojos porque no soportan lo que sufro Que miro abajo y no me importa lo que tengo al lado Este cadáver me lo gané a pulso y soy yo quien deba afrontarlo Pero no te atrevas a condenarme porque este desgaste ya es suficiente A ver si se creen que es agradable ser alguien inhóspito entre tanta gente El mundo que nunca aguanta suda con nostalgia Se pondrá a salvarme 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 Amén. 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 condenando toda rabia que su miseria creó yo sigo defendiendo al oprimido a los que no tienen voz y aún así denuncian su causa gritos a los caídos que intento hacer inmortales grito su nombre en las calles pa' que jamás sientan el olfido ¿por qué Papo Sebi? por José Ortín, Marcos Martino, Isabel Jaquet compas que no vi, muchos por conocer pero ya sois ejemplos a seguir como brigadas internacionales pisando Madrid imposible no sentir a Carlos Palomino en cada maní con dolor coreamos su nombre a gritos su asesino pronto pisará la calle me tatuó la cara de quien el corazón cien veces le apiñale seis mineros perdieron la vida y era el león el estado en su nombre no pone flores ni rinde honores, no solo un simple trabajador pero si el héroe de una familia que toda una vida alimentó animo a madres que no contengan mala rabia y asesinen al marido cerdo que tanto las maltrata a la camarera que aguanta al borracho de turno que grite basta y no consienta más el abuso ¿cuántos en prisión comen condena? por robar por no tener dinero ni encontrar las maneras ¿cuántos inmigrantes muertos en dependencias? y hoy se organizan y la que le borroca su respuesta tengo la barriga hecha trizas ¿cuántos acuden a la PA porque no encuentran salidas? ¿cuántos acaban en la calle y mendigan sintiéndose culpables cuando son víctimas del maldito sistema capitalista? por el homosexual que vive entre insultos enfermo no eres tú no es el homófobo de mierda intolerante maldito mundo injusto no duermo una noche si no lo denuncio y siento que ayudo el enfermo no eres tú no combate el sistema ¡Gracias! 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 Que mala herba mai mora, mentira M'está follint sa vida per aquesta churda ferida Que cou y no cura, com es por me crida Eutanásia com a sortida Yo sé que es guerra 9 de 7 de 8 me despista Y me guía en aquella puta camina Pedras, on infinitos obstacles me arrepenten Intenten tomarme pero ni a la segunda ni a la tercera I horatxa més per tita puta que per vell i diable T'enteres, fora del caboreres Putas ratas de clavegueres Campen en fora, sembra el tònic saltera Los que entre broma i broma sempre tenen molt de dir Però a la cara tots callen i es capaixen i se xupen el tit El teu rapero favorito no serveix ni per agafar males En aquesta corbata de sa que l'obre sa mata, sa marella Si vols té moltes xou amb flous et sent salat I aquí quan rapem modern i jo es m'acabaran fent netes corral Imagina't si tenc aquest estil anant drogat Sense anar a passar d'espita, agafes mi qui vols t'estompat Però tothom ja sap que el rapero rural sempre va torrat I no rapea si no se'n suma a pasta que li pugui pagar el jornal Normal que m'escoltis i te faci mal Me donaràs l'esquena quan vaig començar a fer un català I ara m'escolta fins i tot el teu germà Esperant-te'ls als puny en ràbia i cada pica la clavi damunt tu Que em vas, on vas, amb aquesta puta estelada blava Si tot en sac a ningú la mama com Esquerra Republicana Sobirania no et se titel i edal i financera Sobirania és dret a decidir poder per la classe obrera Raps de mierda escribo su esquelas y afirman ser hardcore yo Rapeo guarro digo verdades en alto Se ruborizan si mueren policías y lo celebro brindando Cuantos gritan a cap y no dudan en llamarlos Ah, yo me meo en tu pose de barrio Yo soñando Stalingrado y tu fumando petas en un banco Yo escribiéndole cartas a grapos Felicitándoles por secuestrar a directores de bancos Expando el mensaje pa' que algo cambie No derrocho folios pa' demostrar que tengo más calle Tengo el odio del padre que escucha el llanto de hambre de su hija Y no encuentra salida ni un plazo de comida pa' darle Ah, yo no vivo en el Harlem Ni presumo del uso de bambas cosidas por niñas en un fulo lleno de sangre No tengo plan B Pienso ir a salgo hasta que este estado consiga pararme Siento el orgullo de luchar por el pueblo Andar en el bando correcto y no doblegarme por dinero Y es que nunca pienso hacerlo Asumo los riesgos y apoyo a quien tiene los putos medios Y tienen los huevos pa' pillar un arma Entrar en una sede bancaria y llevarse la pasta Financiar la guerrilla urbana Y poner un plato en la mesa a los que ya no les queda nada Dime quién llora por los hambrientos Si no otros a los que llaman terroristas desde el parlamento Entonces dime tú quién es la mafia que juega con nuestra rabia Mediante medidas que nos están oprimiendo Que explosionen bancos y se desahucian inocentes Que exploten se leche coherente y revienta el detés Si no llegas a final de mes no te sientas culpable En ya tercelebrado un suicidio porque su impuridad es Denuncia racismo Cuando apuntas al inmigrante el capitalismo Se lava la sangre de las manos Su política es circo Por eso protestamos a palos Y no andamos sometidos por Telecinco Cortando el grifo A partidos socialdemócratas Que tantos luchadores han vendido Privilegios pa' ricos Solo serán pan y aguante trabajos forzados Viviendo al límite de estar a punto de morir de frío Claro que podemos Pero si andáis condenando cada acción directa El cambio no veremos Os vemos Venir de lejos Por eso os denunciamos Con la contundencia de un coche bomba Estallando en el parlamento Ningún voto ofrezco Al partícipe de la ley de partidos Por la que tantos entre rejas están muriendo El pueblo represento Por eso me dejo a la piel Por la libertad De quien por política sigue preso Si un día conducido por la rabia Decido coger un arma Y me cargo al banquero Que tantas vidas ha jodido Estaré menos arrepentido Que de Juan a Chao Si contento de perder el miedo Que ellos me han implantado No temo al juicio de fascista Sigo en pie Para que no sea en vano La muerte de José Manuel Me inspiro en su ejemplo Y no temo a perder la vida Si esta es vivir de rodillas Ante quienes me vienen a joder Fugionarios de prisión lo pagarán Mercenarios del capital Son escoria criminal Tortúrame si quieres Mis ideas no van a cambiar Sigo firme como el R Porque no pienso traficar Sigo firme como el R La mossa que es la madre que le da de manchas Evidentes raptas o batiem veridad de muntis fomentals Escribi tu que no te cansas de fes per dalt Devant la gente ya digué lo que todo el ton ya sabe Es lo mismo que es vuestro colega Pero con otras palabras yo escribo para que tú digas merda Porque no lo escribo antes Hostia, tiene razón que tío que enxapa Ya hace metáfora de aquella situación que te atrapa En el puto pasado, con un buen gas Me enxego el dimecres como si fuerti un enya De vivir en un sacero si se plorera me menya Diarias de dicen ya perten siempre Ningú m'espera así que putas más Arribes a estender pero no me falta rimar Porque me soni bé y notis el placer cuando la clave de monta está ahí Es galla canta y ya me llençan Pero ven ya vidras ha sido intentar paliar tant d'odi Cuando traves la cura de olvidarte ya xerrarán De aquella mostra que has creado tú, tú, tú y ningú más Porque te puedo decir que te emplea todo un magatzem De bromas es que no has cumplido y podré tirar en esfems Ahora a cualseval merda li diven combativa Pero digan que se mantén de musselín Y a cuanta presión es virza y se espera vomiten Aprofiten cuanta llires Y acoten ser vistas en el su y le mires Tu eres fuera vidres Estereotits caminen fuera ánima Festas no tan alternatives Molt antipaxistes Pero cuando te ha presas de veras Putes genetes escampen y se olviden de ideologías T'enténs si me odies Yo también me odiaría si fos tú y tú fossis yo Para escasir a esa vida Ya me he follado con dos idiomas mig panorama nacional Y no te lo negros de merda que no pueden respectar De 9 años y 10 maquetas Si su audiencia nacional me matura Precura que lo faci en esas teves letras De veras, porque esto es rap de poble Y en el pueblo no anam de bromes En quien los pega se empentes Un ?? división Un ?? Abs города Trasfer Un ?? Un ?? Un ?? ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Y con los cadáveres del PSOE poder llegar a jugar al Tetris Si muere el rey tiraremos confeti Ya se sabe que el pesama aquí lo da a los partidos revis No aspiramos a millonetis Ya que el próximo rapero detenido fijo que es arma X Tú di que sí, que llora las trece rosas Pero luego empujan comunistas al Estado y sus fosas Me cago en Izquierda Unida En la cara de Ortega Lara y sus visitas al rey de Carpetita La revolución será socialista o no será Putos progres de mierda que ascomedan Siempre los enaltecidos por este sistema Son las ratas asquerosas más traidoras a la nuestra clase obrera Tengo ya ganas de hacer un tema Con alguien que no te espera no irá a la trena Puta buena pena Juan Carlos, que no te joda un grapo te reviente la ETA Facha zamparos que es la tometa La tormenta ante el orvallo a paecer con la escompeta Somos martillo y pilón Nes que está o opresor Traducción, luchamos por la lengua She's like a street fighter Gorbachev, setana Fleuca, fight al roshu de la gaita Baltoniki, el arma Daferu como Kalel Pequeño él Llegamos pa' joderte el karma Muchos vienen y van En esta mierda del ra Dicta la moda que fa hacer mañana Mañana tal vez ya te es muerto Xenic, furia, el tuerto Reina el top país de ciegos 16 beats Es contra Fakes, mil Y aforronen en la foto pa' salir solo ellos Quieren ser el prota Llenen de mierda la boca Y en los festis creen que son Madonna Rollerroy y UGT La FSA con capital A culturizar hasta esmoecer Puño arriba comunista hasta morrer Y una de los yobos artefactos del cuartel No me mires a los ojos que los tengo cansados de llorarte Dime que no hay otro que a pesar de todo nunca es tarde Pa' recordarte Que tus labios me hicieron mejor persona Y no tienen méritos si tú no puedes ver lo que mis actos logran El mundo está hecho para nosotros, eso pienso Y sería un error que por rencor dejáramos de recorrerlo Mi método para todo era amarte sin medida ¿Por qué me dirás? Porque tú eres lo único que importa al final del día Perdóname Por ser egoísta y solo pensar en ti Pero qué diablos me importa a mí el mundo si tú eres feliz Cuántas depresiones nos atan Cuántas discusiones nos avalan Va que si es una broma que ya no me amas No tiene ni puta gracia ¿Por qué si está mala o la quieres? Me preguntan Prefiero el dolor a la ansiedad por la ausencia de su aliento en mi nuca Son cosas que no entenderé nunca Pero siento que por volverla a tener sería capaz de fundir el mundo entero Perdona ¿Quieres que cambie? Dame un beso y te traigo chuches Y te confieso que echarte de menos es como vivir un eterno lunes No dudes que estoy cuerdo por ti Y preferiría vivir entre paredes acolchadas sin pensar en nada más que morir Pero en fin Estarías tú tras ese cristal Era sincera cuando me prometías amor incondicional Pase lo que pase decías Y ahora lo único que pasa es el tiempo y ni siquiera luchas pa' intentar hacerlo más ameno Al menos si te vas acuérdate de volver O dime dónde cojones escondiste el revólver de la indiferencia Porque mi existencia se va a pique y no lo sé resolver Y apenas queda cacique pa' anestesiar tu herida Joder ¡Gracias! 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 que camina fuera por la vida y no miren a los costados Sóc, este mal de queixar el Sóc Qui no surt per fira y no va al compañero, el sapat de natal Sóc, el menos lo que te conoces Qui passeja cualsevol, viven en un barranco, tomba en escena y le da igual todo Sóc, qui se focará a la velota si pot Sóc, qui le pega foc en este grupo de pop rock Y me la sué, si es en catalán, lo verben era un de mierda Me acabaran fent a desplazar, metrestán yo me les pos Sóc, qui sona un lluvia de fons Sóc, qui rebassa, agafa una bandera d'Espanya i se fan a desmoc Sóc, qui se compisa d'un ser fracet de Bomarle Comparar filòsof amb elles, comprar una Halley amb una lloc Sóc, qui no és tan estoc, però fora vendrets arriba dalt d'estoc I ric molt, de qui se pega per vendre 4 CDs Jo no deixe fi internet i m'enric d'escolla del Ramoncini, el cort d'ingrets Sóc, espanyà que calcadria perdrà el cap Em tiro un polític que tant se xerren els bars dispararà Sóc, qui passa llampar per ser el carrat Sóc, el més indicat per xerrar d'estimar Sóc, qui confia l'amistat amb la folla Sóc, el que broca sa teva amiga al Pio Mort Sóc, el que broca sa teva amiga al Pio Mort Sóc, el que broca sa teva amiga al Pio Mort Sóc, el que broca sa teva amiga al Pio Mort Puedo notar como me burlo de la muerte encima de un espejo Hasta las tantas en un zulo pintándome las largas Sin verme las palmas con las pupilas dilatadas A vivir le temo, hace tiempo que no juego, sin tiro nada Vivir sin miedo, escupir el alma, vomitar la fachada Fregar mi mano en tu cara después de tocarme los huevos Jugar con su pelo a 800 kilómetros de soba esto Tú coge la pala y capa, límpiate la papa, problemas no acaban Estoy sin pasta con el vicio encima en el centro de palma Comida no basta, insaciable tabique, tu dique Bartonix es el nuevo puco, dirty bastard Meándole al gangsta, pisando sus gorras Haciéndolo guay, vistiéndolo normal y comiéndome la ropa Masticando cristal, violando tu SWAT Una vez más partiéndote la boca y sin mancharme las botas Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si es más fácil vivir toda una vida contigo que un minuto sin ti. Si es más fácil vivir toda una vida contigo que un minuto sin ti. Imagínate cuando pienso morir. Paredes acolchadas, cuchillas por debajo de la puerta. Pero mucho me queda por joder en este mundo de mierda. Joder, baltoni, ¿por qué no cambias de tema? Porque estoy jodido y me alivio escribiendo letras. Además, cuando estoy feliz me limito a escuchar jazz. Salir con los colegas y no pensar en lo que dejo atrás. Verás, este es mi mundo y yo decido. Soy libre aquí, no ando sometido por tu oído. Tu timpa no me importa lo mismo que mi hígado. Ron Barceló, que yo soy un tirao y no una estrella de pop. Soy más de momentos que de historias y con razón. Invertir en el amor es una locura y yo paso, bro. Que amo con el cerebro y escribo con el corazón y cerebro. Si no te echo de menos en esta puesta de sol. Mi mérito es poder dormir y que pase rápido el tiempo. Poder apagar la tele sin verte en el reflejo. Sentada en mi sofá, ver los días pasar. Tener hijos y poder decir que conseguimos llegar a viejos. Ya sé que es típico lo que escribo, pero... Llevar una vida sencilla es lo único que pido. Ya me cansé de escribir frases de inestables para inestables. Pero es lo que soy, así que nos vemos mañana, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero pensar que detrás de esta montaña de mierda hay un sol que espera amanecer cuando el cielo se niebla. Hace realidad lo que ellos llaman utopía. Y que pierdas en mierda cruza la línea que no se encierra. Te quiero porque sabes hacer la guerra y sabes que el amor es imposible en este planeta. Escapar sería lo fácil, pero quiero conquistar la tierra donde nací para que niños crezcan. El silencio ya no protagoniza mi impotencia. Ahora lucho y sé evitar lo que me molesta. Sé que ninguna urna me representa. Por eso respeto a quien apuesta por el cambio y prende la mecha. Resistir ya no es una opción en esta prisión donde por soñar te torturan. Pero la victoria es nuestra. Las tendas que ponen nuestros seres en cuarentena serán su tumba. ¡La victoria para la clase obrera! La victoria para la clase obrera. Ah, G, G, G Ah, G, G Hemos convertido a bailar Ah, G, G La historia para la clase obrera Ah, G, G, G La historia para la clase obrera Ah, G, G, G La historia para la clase obrera Ah, G, G, G Gritemos en medio del silencio que la paz entre clases acabó Que somos lo que Stalingrado logró Que no tenemos miedo a la represión que ejercen y nos duelen las hostias que meten implantando terror El día que podamos cantar victoria gritaremos Porque hicimos de mansiones palacios de invierno Las hojas que caigan de mis párpados no serán lágrimas Si no recuerdo de quienes por la causa murieron ¡Suscríbete al canal! 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 mentides, así que crí fort por poder ser más que una simple estadística, rebullar en la seva hipocresía, de ver peres a llistes, esperad por aportar can ya feren la bullesía, marchando a Londres o de forma clandestina, para no viure las medidas que ellos aplican. Pero a todas las bandas, pez masclismo, el lenguaje, las palabras, el tracto es horrible, juguetes, exercistas, infancy, disney que doctrina, sistema patriarcal como consecuencia del capitalismo, mai metes soles, esta lluita es nuestra, feminismo de clase que en socialismo va acompañado para separar cada batalla se guanyarà, y si resistimos ahora, conqueriremos el demá. Dona, tengo derecho a decidir, ¿sabes ser débil? ¿Qui? ¿Tu? Si estás feta de resistir. To you, it's to you, oh, 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 to you. To you, it's to you, oh, 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 oh Que sonemos en tus baffles y veas carteles con nuestros nombres en las paredes de tu calle Que envidia baile, porque triunfamos con la sinceridad de un anónimo y sin intentar ser alguien Yo no soy quien dicen esas ratas baratas que dicen que me conocen y ponen mi nombre en su boca de chancla Yo no soy nada, pero tengo todo lo que se debe tener para joder y poder quedarme a las anchas No tengo banda, nadie me avala, pero tengo más jeta que espalda y le planto cara Me salgo de su escala por ser típico como Alan Po porque hasta en catalán y contra Mambas les monto el show Buscados como Snowden, por decir lo que todos creen pero nadie se atreve a decir Solidarios como el SRI, por eso aquí sin ser nadie y con mucha humildad nos hicimos un nombre Yo no somos nadie aunque griten nuestros nombres pues los aires de grandeza no nos van a hacer más hombres Hablo sobre todo lo que quiero y sin tabús y si vacilo de mi rap es porque soy mejor que tú Un clic, pum, traigo mil trucos diferentes y dibujo las, trúculas que nadie me hace frente Ya, ah, soy el favorito de la gente porque digo lo que tienen en la mente y sin tener lo que pensar Ah, transparente como el agua, dejo a tu novia más de piedra que una estatua Como un jaguar por la selva fluyo por el ritmo y por eso se esconden los toyacos cuando rimo La bestia negra cuando cojo un micro, insuperable como ojisco por estos dominios Esto ya se me ha ido de las manos hace rato por el baltón y que la gente hay tres mato Yo solo tengo una relación estable con la distancia Y no creo en nosotros pero la quiero por costumbre Mirar de cerca tus ojos de miel me pone la piel mirando a las nubes y cuando sonríes lo ético se funde Estuve a punto de decirte que estoy hecho de soñarte Que mi virtud es enamorarme incluso de tus errores Que tus temores son mis miedos y que juntos los venceremos para sentirnos eternos mientras me folles Oye, voy a pasearme desnudo por tu cocina Tú quítate los tacones para dar vueltas en mi cabeza Que si te dejo a medias es para coger carrerilla Y la curva de tus caderas hacerla toda pastilla Quiero conocer tu clítoris, hacerte sentir débil así como tocar el cielo sin morir Pero también quiero olvidar odiándote Y ya sé que es difícil pero eres tú quien decide que esto sea así Además aquí el amor está como compuesto por locuras Y yo quiero decir que vivía lo loco con tu boca que todo lo cura Convoca el jazz y su dulzura Para sacar del coco sensaciones que tu barriga no captura Mira, que no quiero hablarlo más Coge las maletas para marchar al clímax mi nunca jamás Allí donde mis pupilas reflejen tu sonrisa Y sea mi mirada y no las palabras las que crean poesía A mí, a mí, a mí Hablamos de ti Que soy yo que te sueño A mí, a mí, a mí Hablamos de ti Que soy yo que te sueño A mí, a mí 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 Te necesito Todos tenemos dependencias pero no todos sabemos saciarlas Ella es donde entra mi autodestrucción, la erupción y expulso mi magma Ni parte mala que arrasa todo lo que me rodea y no deja ayudarse por nadie ni nada Cuántas personas perdí por no darles la mano Por no decirles a tiempo hermano necesito un abrazo Y hoy juega al escondite con la soledad Y por mucho que quiera escapar consigue encontrarme en cualquier lado Con la cabeza entre las piernas Haciéndole las cuentas al tiempo En todos sus pretéritos Buscándole el mérito a que ya no te necesito apenas Y que mi grito es de rebeldía y no nostálgico por tu ausencia Que ya no existe Venecia en mis ojos, ni se aprecian ruinas en la fachada de mi rostro Y me parece una putada que tú ya estés con otro Pero si pasaste página demuestra que también puedo hacerlo yo Me preguntaron por ti en la cena de Navidad y allí es cuando el silencio me delata Pasa las semanas y nada me levanta Me vuelto en sábanas, tengo la noción del tiempo, busca y actura Incompatible vida sana con mi actividad nocturna Por eso la luna es la única que sabe si te echo en falta A cuantas no mira los ojos por ti Cuánto consumí para poder decir hoy dormiré Pero al fin con mi techo como merezco como un condenado a vivir Asumiendo que de esto no salgo ileso, sí No, 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 no No, no, no No, no, no Espero que las hojas del próximo otoño daben nuestros caminos Y por difícil que sea sobrevivir sin ti otro invierno el destino jamás vuelva a unirnos Hagamos como siempre yo te regalo mi tiempo y tú dame tu indiferencia Que ya me acostumbro a ser un inestable de mierda drogadicto Dejo mi puta vida en la cuneta y a mató a la grúa si quieres Que yo me voy andando al lugar allí donde nunca me encuentres Aunque por si acaso olvídame, ódiame y vete lejos Porque estaría dispuesto a aceptar cualquier fracaso por asumir el control de tus besos No me canso de llenar vasos por mis excesos No me paso si digo que tu castigo sería verme y te sintieras culpable de todo esto De como la autodestrucción me está consumiendo De como busco cualquier excusa para refugiarme y toca la muerte con la punta de los dedos Y apenas ni me miro de reojo en el reflejo de esos espejos Ni busco ser otro que esté lejos del monstruo que se está quedando los huesos Vuelve y lo dejo todo, te lo prometo Que la única posible cura que conozco es tu rostro sonriendo encima de mi pecho Otro domingo más que no sé ni lo que he hecho Echarte de menos supongo, pintándome otra línea Imaginándome que es mi fola de tus ojos Oh Dios, me va a matar la nostalgia Pero yo me lo busqué y algo haré pa' que la espera eterna sea algo más plácida Y que hipócrita eras cuando decías que no me conocías porque yo me drogaba Mientras tú te follabas a otro y me lo escondías por si yo te rechazaba Es decir, que me acusabas de no ser el mismo siendo tu otra Va tranquila que ya te lo devuelverá el tiempo ya que él no cambia aunque pasen las horas Cuando él diga amarte y vueles no olvides recordarte que llevas mis alas Que las marcas de tu cuello son cicatrices que yo te hice un día a tu cama Y aborré con ti, ves tu nombre de mi estado civil Ahora sé feliz, aunque fingir dudo que te ayude a conseguir superar esta jodida etapa Ya ni me importa ser el mejor en esto A veces ni rimo, solo escribo Y me olvido de que quería ser un buen rapero Que lo flipaba con esos negros Ahora solo busco superar esto Colgar el micro y luchar por un mundo Meet me on the other side Meet me on the other side See you on the other side Honey, now if I'm honest I still don't know one love it I know the mirage folds Into the haze of time recall And now the floodgates cannot hold All my sorrow, all my rage A tear that falls on every page And now the window Gracias.